Hoy vamos a preparar uno de los platos más vendidos en tradiciones, fettuccini salaguancaina con lomo saltado, así que vamos a ello, lo primero podemos servir nuestros fettuccini, como son artesanales con 5 o 6 minutos es más que suficiente, en una sartén caliente vamos a agregar un poquito de pasta amarillo, crema de leche y un poquito de mantequilla para brillantar y dar más sabor, esto para mí le da mucho más sabor al fettuccini, agregamos nuestra pasta precocida, combinamos bien y una vez que esté todo combinado agregamos sal y recién en este punto agregamos abundante guancaina, ahora vamos a preparar un lomo saltado rapidito, ay ay ay, fuego que me quemo, servimos nuestros fettuccini cremosos, acompañamos con nuestro lomo saltado, un poquito de parmesano, suculantito de decoración y listo.